En vivo y con imagen, Nacho Laurenti nos trae información, más hechos de inseguridad que ocurren en la ciudad de Santa Fe. Nacho, ¿dónde estás? Exactamente, en barrio Sargento Cabral, esto es Martín Zapata al 1500. Martín Zapata prácticamente en la esquina con avenida General Paz. Aquí, presumiblemente durante la madrugada, violentaron una reja rompiendo los barrotes de esta reja. Se tomaron el trabajo de sacar uno por uno los vidrios chiquitos que tiene este sorteo de ventilete que hay allí arriba. Desde ese sector sacaron la ropa que había en un maniquí que estaba exhibiéndose en la vidriera en este comercio de indumentaria femenina, ingenua, que se llama el local. Estamos con Natacha, su dueña. Natacha, buen día. Bueno, lamentablemente hoy cuando llegaste a abrir, te encontraste con un panorama que te llamó la atención y que sonó raro. Sí, la verdad que sí. Bueno, está con bronca, impotencia. ¿Qué fue lo primero que viste cuando llegaste? Llego, como siempre, con mi moto, que la estaciona delante del negocio y, nada, veo el maniquí sin ropa tirado y, bueno, cuando falto la vista veo la reja. Se tomaron todo el tiempo porque sacaron los vidrios uno por uno y los dejaron apilados al lado del local. Sí, la verdad que sí, se los dejaron a mi vecina, encima acomodados en círculo de los pasos. Realmente te termina escuchando gracia que estas personas se hayan tomado ese trabajo, acomodados en círculo, los vidrios que retiraron, solamente se alcanzaron a llevar la ropa que estaba en exhibición en el maniquí. Sí, sí, así es. O sea, más que nada es el daño y, bueno, otra cosa, porque por lo que se llevaron... Es una zona que se vienen reiterando hechos delictivos aquí en Barrio Sargento Cabral, incluso sobre la propia avenida. Sí, acá estamos, la verdad, que bastante desprestidos. Esto nos liberaba últimamente, bueno, hace un día entraron en la griega, acá se me va a ir al paso. Hay 5.000 y, bueno, los que se encuentran que también quisieron entrar. La verdad que sí, está habiendo muchos robocados. A pesar de que hay luces, está la avenida, vos tenés luces propias, ¿esto no les importa a los delincuentes? Sí, no, eso no les importa nada. Tener alarma, tener seguro, tener nada, nada te sirve. Entonces, ¿notás que en este caso fue mayor el daño que hicieron en tu negocio que lo que se llevaron? Sí, sí, la verdad que sí, bueno, que uno se queda ahora con esta duda de que es intranquilo, porque no sabés si pueden llegar a volver a entrar o... Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a usted. Gustavo, así lo escuchábamos, a la dueña de este local ubicado, Martín Zapata, al 1500, en la esquina de Avenida General Paz, aquí, a escasos metros prácticamente, en Rauchava y otro comercio al lado de este local. A cuatro cuadras hacia el norte, ayer, una situación similar, en la heladería Grido, nos marcaba recién Natacha, rompieron el vidrio templado, la puerta, ingresaron, se llevaron la caja, la dejaron tirada a una cuadra. Aquí en la frente también, hace muy poco tiempo, robaron un local de venta de ropa masculina, misma modalidad, rompiendo un vidrio, forzando un poco la reja para poder retirar la ropa que estaba en exhibición. Aquí a muy pocos metros también está la heladería Trevi, allí en Quintana, que también, en reiteradas oportunidades, han sucedido hechos delictivos. Una zona que viene siendo muy castigada por los delincuentes, más o menos que hay iluminación, de que los comerciantes tienen rejas, toman la mayor medida de seguridad posible, los hechos se retiran. Nacho, muchísimas gracias, volvemos a ver un ratito. Hasta luego.